Y para ello voy a invitar a subir al estrado a Eduardo Barazal, el excoordinador. Mientras van subiendo, les cuento que él es coordinador del área de formación en sistemas autónomos de SEPTRO, BR, NIC-BR. Tiago Yun Nakamura, analista de proyectos en NIC-BR. Y Wanderson Modesto Da Silva, analista de proyectos de NIC-BR. Bienvenido chicos, adelante por favor. Hola a todos, vamos a hablar en portugués. Para que empecemos presentando, queremos hablar de herramientas para una buena operación de redes, de sistemas autónomos. Tenemos acá nuestra presentación en la agenda. ¿Qué es lo que queremos presentarles? Empecemos hablando sobre la motivación, la importancia de utilizar herramientas en el día a día de un administrador de redes. Y luego vamos a entrar en las herramientas propiamente dichas. Presentaremos algunos comandos básicos, algunos sitios importantes, algunos softwares y proyectos y grupos de discusiones en los cuales ustedes pueden participar para mejorar su trabajo. Esta es nuestra agenda. El tutorial será una demostración. Vamos a entrar en el sitio con ustedes, en la parte de software. Vamos a hacer la instalación también en conjunto con ustedes. Pero no preparamos ninguna máquina virtual para que ustedes hagan al mismo tiempo. Si después quieren aplicar eso en su red, a su empresa, bueno, sugiero que consulten el video para volver a ver la presentación y seguir el paso a paso. Vamos a hablar un poco de nuestra motivación. ¿Por qué quisimos traer este tutorial para ustedes? Vimos que el área de redes es un área compleja, desafiante y crítica. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando trabajamos con administración de redes, muchas veces tenemos un parque tecnológico que está compuesto por distintas máquinas, routers, switches, servidores. Entonces, termina siendo una actividad muy compleja porque uno debe gestionar todos esos activos dentro de su red. Es también desafiante porque a veces tenemos un impacto muy grande porque trabajamos dentro de proveedores o de empresas con muchos funcionarios y dejamos la operación de la empresa o de nuestro proveedor fuera del aire sin funcionar por 10 minutos, 1 minuto, 1 hora. Puede ser un impacto muy grande y crítica. ¿Por qué es crítica? Porque algunas de esas empresas trabajan con sistemas de salud, transmisión de datos en tiempo real. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos tomar decisiones rápidamente y con inteligencia. El administrador de redes muchas veces debe trabajar rápidamente y no puede equivocarse porque el impacto puede ser muy grande. Por eso decimos que es crítico. Acá decimos que los administradores de redes son los héroes digitales. En realidad trabajan allí para mantener la red siempre funcionando porque si de lo contrario termina teniendo un impacto muy grande en las personas. Son los héroes que trabajan en los bastidores, por detrás de las computadoras. Si paramos para pensar, vemos que esos héroes muchas veces no son vistos porque siempre están en los bastidores. Bueno, pero ¿qué pasa si la red deja de funcionar? Bueno, surgen muchos llamados en el call center, problemas en la empresa y la gente empieza a buscar, a entrar en contacto para contactarte para que puedas arreglar la red. Decimos que un buen administrador de red, cuando damos cursos en Brasil, es decir que logra dormir porque su red entonces no tuvo problemas, hizo una buena configuración y nadie lo despertó para solucionar algún problema. Hablando un poco sobre los problemas que terminamos enfrentando como administradores de redes, problemas, algunos escenarios problemáticos, podemos tener, por ejemplo, que llegan a nuestro call center, llega una persona, un funcionario diciendo que no logra acceder debidamente al sitio web. Muchos clientes están fuera del aire, no logran operar sus redes en sus casas o acceder a sus servicios, funcionarios que tampoco pueden trabajar. Entonces, muchos clientes están ahí experimentando una internet lenta. Entonces, terminamos recibiendo los tickets de llamados de escenarios problemáticos. Pero no solo eso es lo que hace un administrador. También hay escenarios gerenciales donde tiene que tomar decisiones. Si debe expandir su red, si debe buscar más redes para hacer peering, para mejorar la conectividad de su red. Y en ese caso hay que crear un nuevo servicio. Entonces, acá entran las herramientas que van a reunir información, van a ayudar a tomar decisiones. Entonces, es muy importante pensar en esas herramientas porque ellas pueden ayudarnos a tomar decisiones y a solucionar algunos problemas sencillos. Y también pueden ayudarnos a predecir algunos escenarios que pueden ocurrir. Pero las herramientas no hacen todo, no se resuelven todo solitas. Necesitamos al administrador de redes que está operando allí. Por eso ponemos a Batman. Él puede tener el cinturón de herramientas, pero solo el cinturón no salva al planeta. Necesitamos al héroe. Bueno, hablando de las herramientas que nos ayudan a tomar decisiones, podemos ver que eso ocurre en el día a día. La toma de decisión no necesita ser algo complejo. Puede ser simplemente cruzar una calle, pero uno necesita herramientas para saber si va a lograr cruzar la calle o no. Entonces, uno tiene que mirar al semáforo para ver si está rojo o verde, si uno puede cruzar o no. Después, si uno trata de cruzar en el momento equivocado, puede pensar, bueno, alguien va a bocinar para que corra. Todo eso va a ayudarlo a tomar una decisión para lograr entonces completar una tarea específica. Hacemos esto en nuestra diaria como un ciudadano normal. El administrador de redes también necesita herramientas para operar sus redes y tomar decisiones. Bueno, acá vamos a hablar sobre algunas herramientas. Vamos a empezar a hablar de las más básicas. ¿Cuál es el primer comando? Los primeros comandos que necesitamos. Los más básicos que nos identifican que hay un problema en la red. Bueno, antes de eso, solemos decir que creo que el público que tenemos acá es de gente técnica. O sea, tenemos muchos técnicos. ¿Quiénes son los que son técnicos acá? Levanten las manos, por favor, para saber si voy por buen camino. Bueno, no hay muchos técnicos. ¿Cómo funciona Internet? En una forma muy simplista, Internet está formada por distintas redes distintas que están interconectadas. ¿Cómo logramos ver en esta imagen? Tenemos este formato de varias nubes que simbolizan una red. Esa red hoy es independiente. Las redes son independientes. Entonces, hay más de 100.000 redes y solemos llamarlas en el área técnica de sistemas autónomos. Es un sistema autónomo porque tiene autonomía para definir sus reglas, tiene autonomía para definir políticas. Es el sistema autónomo que va a decidir qué equipos utiliza en su red. Entonces, uno es autónomo para tomar decisiones. Todas esas redes necesitan estar conectadas con alguien más. Claro que vamos a ver que no están conectadas con todas las redes, pero sí están conectadas a alguien, a alguna red que está conectada con otra red y con otra red y así funciona Internet. Son redes distintas que se van interconectando. Acá en esta imagen podemos ver que tenemos un sistema autónomo que va a conectar hasta el usuario final. Nosotros, los usuarios que estamos en nuestras casas, accediendo a Internet. Entonces, tenemos una red de acceso. Tenemos redes y sistemas autónomos que son sistemas que van a hacer disponible el contenido en Internet. Vamos a tener entonces redes de contenidos. Además, vemos que en el medio hay algunas redes que no son de contenido, pero tampoco son de acceso, pero sirven como tránsito para llevar un paquete de la red de acceso o de la otra red de tránsito hacia otras puntas, otros puntos en Internet. Entonces, Internet funciona de esa manera. Todas las redes distintas logran conversar unas con otras, conversando con todas, pero sin la necesidad de estar conectadas con todas las redes. Una red se conecta a otra red que le da acceso a otra red formando Internet. Vamos al primer problema. El primer problema es el problema más básico que vamos a traerles. Tengo una máquina determinada, un host determinado, y no logro comunicarme con otra máquina o servidor. ¿Cuál es la primera prueba que hago? Trajimos acá para ustedes que la primera manera de tratar de descubrir el problema es utilizando un comando muy sencillo en el día a día de los administradores de red, que es el PING. Es el comando PING. Ese comando tiene dos tipos de mensajes. Cuando hablamos de protocolo de B4 y cuando hablamos de protocolo B6, utiliza ICMP o ICMP versión 6, generando dos tipos de mensajes, ECHO REQUEST y ECHO REPLY. Vamos a utilizar este comando para hacer un test simple de conectividad. Pongo la dirección de esa red, esa máquina que trato de acceder, y veo si esa máquina responde a mi solicitud, a mi pedido. Si responde, hay conexión. Entonces, uno sabe que las máquinas están conversando. Ese es el comando que utilizo en mi máquina. También puedo utilizar ese comando a partir de un Looking Glass. Pusimos una observación acá. Ustedes como administradores de red, nosotros también, debemos poner atención, porque los administradores de red suelen bloquear esos mensajes. Entonces, a veces uno lanza el comando PING y no recibe respuesta. Entonces, tiene conectividad. Pero como el comando PING utiliza el SMP, alguien en el medio del camino va a bloquear la conexión. Entonces, va a parecer que uno no tiene conectividad, conectividad cuando en realidad sí la tiene. Dejamos este punto acá. ¿Cómo logramos identificar? Si hay un bloqueo en el medio del camino, si alguien está bloqueando el SMP o el SMP-V6, que es ese mensaje, está tratando de llegar a un destino. Bueno, no logro comunicarme con una máquina dada, pero no sé si el problema está en mi red inmediata, en mi primer router, en el segundo router. ¿Dónde estará? Entonces, ¿cómo logro identificar? Tenemos otro comando que es aliado de los administradores de red, que es el Traceroute. Traceroute es similar a un comando PING. El Traceroute va de salto en salto, de hop en hop, cambiando el tiempo de salida, el time to leave. Entonces, envía un PING al primer router con un TTL, espera recibir el mensaje. Si recibe el mensaje, entonces dice que logró llegar hasta allí. Luego pasa el segundo salto, aumenta el TTL para dos, y logra identificar entonces hasta dónde va ese comando, hasta dónde llega. Quienes están en el medio del camino que no permiten la conectividad. Está en mi red de acceso, está en tránsito, ¿dónde paró? Entonces, dónde paró es el punto de bloqueo. Ese es el comando Traceroute, que nos sirve para identificar ese tema. Pueden utilizar en su máquina y también en un Looking Glass, que vamos a ver más adelante. Cuando uno utiliza un comando PING, ve que hay conectividad, utiliza el Traceroute, ve que nada murió en el medio del camino, pero aún así no logra acceder a un servicio. Acá en nuestro ejemplo, tratamos de llegar al puerto 22. ¿Qué es lo que hacemos? Si el PING volvió, dando un OK, el Traceroute también fue exitoso, pero no logró llegar al puerto 22. Vamos entonces a utilizar otro comando, que es el comando NMAP, que se usa por los administradores de redes para escanear la red. Escanean las direcciones IP, los puertos, y va a ver entonces si hay algún servicio corriendo en esa dirección IP o en ese puerto. Va a detectar eso, pero tenemos que tener cuidado cuando utilizamos el comando NMAP, porque eso puede verse como por operadores de red. O sea, si uno está utilizando en su propia red, está bien, pues es un ambiente controlado, pero si uno utiliza en otra red, puede entenderse como si fuera un ataque. No es muy bueno hacer eso en gran escala en otras redes. Entonces, uno puede utilizar ese comando en su máquina e identificar si ese servicio que uno está tratando de acceder está activo. El NMAP tiene una interfaz gráfica y uno no tiene que estar en la línea de comando con la pantalla negra para los que no son administradores de red. Bueno, eso no es su día a día. Entonces, podemos utilizar el NMAP para hacer esto, el ZenMAP para hacer esto. Acá trajimos una demo sobre el funcionamiento diario de eso. Y paso la palabra a Tiago. Buenas tardes, soy Tiago. Y voy a demostrar, mi parte es demostrar lo que estábamos hablando. ¿Qué tenemos para presentarles? La primera parte de esa demostración es el tema de la conectividad. Creo que la mayoría de ustedes, bueno, ya saben hacerlo porque es parte de nuestro día a día. Un ejemplo clásico. Se ligó a máquina. Un ejemplo clásico. Uno prende la máquina, no logra acceder al sitio, parece que no tiene conectividad a Internet. Es una situación muy común. ¿Qué podemos hacer? Tratar de entender lo que está sucediendo. Bueno, ¿por qué no se conecta a Internet? Estoy sin Internet. Es un problema de Gateway, es un problema de Router, es un problema de Wi-Fi. Bueno, vamos entonces a empezar a chequear cada una de esas cosas. El comando más sencillo para eso es el test de conectividad llamado ping. Por ejemplo, acá en esta máquina virtual, podemos tratar de enviar un ping al sitio de la CNIC. LACNIC.net. Enviamos el ping a la CNIC. Tenemos conectividad. Si no logro abrir una página, bueno, puede ser un problema DNS. Vamos a suponer que aún así el ping no llega a su destino. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar el comando Traceroute. Este comando va a trazar la ruta hasta el destino. Bueno, estoy viendo acá que Traceroute 6, o sea, voy a cambiar acá. Tenemos que cambiar algo. Bueno, acá tenemos Traceroute, LACNIC.net. Nos va a mostrar acá el camino hasta la CNIC. Vean que aquí nosotros tenemos unas características interesantes. El camino que muestra el Traceroute no es necesariamente el camino realizado por el paquete. ¿Por qué? Hay una serie de factores. Primero, el problema del propio ICMP, que tiene prioridad diferente de una conexión normal. Entonces, eso dentro de los propios routers puede ser una respuesta inválida o puede ser un paquete de baja prioridad. También muchos terminan descartando estos mensajes en la mitad del camino. Entonces, ustedes terminan no recibiendo los mensajes que quisieran recibir. Y además, el propio modelo de Internet. Ustedes pueden llegar al mismo destino mediante múltiples caminos, porque Internet fue proyectada para funcionar así. Es lo que denominamos conmutación de paquetes. Cada paquete puede hacer un camino diferente para llegar al destino. Entonces, el camino que ustedes vieron en el Traceroute no es necesariamente el camino que el paquete que ustedes querían recorrió. Para ello, hay otras herramientas que también nos van a ayudar a entender mejor estos caminos. Una de ellas es la que se llama MTR, que va haciendo Traceroute varias veces para que se puedan ver los múltiples caminos que se pueden conseguir hasta ese destino. Muy bien. Ahora, además de eso, también hablamos de una herramienta NMAP. El NMAP, no voy a demostrarlo aquí porque exige un tema de seguridad. ¿Sirve para qué? Para verificar si hay puertos abiertos en determinados servicios. Entonces, es altamente importante que ustedes, dentro y fuera de su red, corran el NMAP para verificar que no haya quedado nada abierto, que debería estar cerrado. Muchas veces dicen, pero le puse un Firewall ahí. El Firewall está bloqueando los puertos. ¿Lo estará bloqueando? Muchas veces la configuración es equivocada o se olvidaron de subir un servicio y allá está abierto. Entonces, si corremos el NMAP, podemos verificar nuestros propios servicios. Eso es importante. No se ejecuta o no se corre NMAP en el servicio de otros porque ese es un escaneo de puertos. Es muy parecido con un ataque de escaneo. O sea, si uno lo hace en otra red, es un ataque. Entonces, cuando van a usar NMAP, recuerden siempre correrlo solo en su propia red para evitar que lo marquen como atacantes y evitar situaciones desagradables. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, volvemos a nuestra presentación. Entonces, hablando ahora de otros problemas. En nuestra presentación siempre vamos a mostrar un problema y tratar de mostrar una herramienta que puede ayudar cuando ocurre un incidente en la red. Entonces, en este caso no hay conectividad. Y ustedes piensan que puede ser un problema de enrutamiento. Ahí no saben si el router está aprendiendo la ruta para determinado destino o si los demás routers no están aprendiendo su ruta. Entonces, hay un problema de que no se envía debido a la ruta. Entonces, ¿qué pueden hacer? Una de las cosas es ver la tabla de enrutamiento en su router, buscar la ruta para ese destino, ver si la encuentran. Si la encuentran, entonces allí no hay un problema de recibir la ruta, pero puede ser un problema de que el otro haya recibido su ruta. Y ahí pueden utilizar esta herramienta que es el Looking Glass. Son servidores públicos que están en internet, que brindan una visión de cómo los demás ven sus rutas. O sea, cómo reciben las rutas de ustedes. Entonces, es un portal con el permiso de Read Only, o sea, solo lectura para ver la información. La información se hace como si fuera un router y le van a poder dar algunos comandos como Ping Traceroute, que ya comentamos con Anderson y Tiago. Solo que vamos a dar el comando desde alguien que está fuera de la red. Entonces, van a hacer el Ping de fuera de su red hacia su red, que es diferente que hacer desde su máquina dentro de su red y hacer el Ping hacia afuera o hacer un Traceroute. Entonces, ahora vamos a ver el camino de regreso. Y también pueden ver la tabla de enrutamiento para ver cómo es que los otros reciben su ruta. Y a veces también puede utilizarse un regex para filtrar el tema de la tabla de enrutamiento. Porque la tabla de enrutamiento es muy grande, muy extensa, tiene IPv4, IPv6. Y a veces para encontrar una ruta determinada hay que filtrar. Entonces, en este caso pueden utilizar regex para filtrar. Entonces, con Looking Glass se puede acceder muchas veces desde líneas de comando. Se utiliza algún protocolo para acceder a esa máquina, internet o SSH. Pero muchos de ellos los pueden utilizar con la interfaz gráfica que está disponible en internet. Entonces, es suficiente entrar en el navegador y buscar la información de un Looking Glass público y darle esos comandos para entender lo que está sucediendo, cuál es el problema que está ocurriendo. Aquí vamos a enfocarnos un poco en regex porque en general asusta. Entonces, cuando ven esa expresión regular, a veces ustedes miran la información y puede asustar porque son tantos números, tantas cosas que ocurren. Y les parece hasta como un jeroglífico, un lenguaje de otro mundo. Pero de hecho, si ustedes entienden la base de la formación de la expresión regular, ustedes van a poder utilizarla de manera sencilla para poder hacer algunos filtros y buscar información. Entonces, aquí hay algunos caracteres especiales. Por ejemplo, el punto que identifica cuál es un carácter. Luego están los corchetes que dicen que es un carácter que está contenido dentro de los corchetes. Entonces, ustedes están buscando un dígito y ponen, por ejemplo, 0-9. O sea, quiero una letra minúscula. Entonces, abren los corchetes, ponen una letra de A a Z. Puede ser en minúscula o en mayúscula. Y también pueden hacer la lógica de la negación. O sea, que es poner ese acento circunflexo. O sea, no quiero tal dígito y entonces pongo esa expresión con 0-9 entre corchetes. Otra información que podemos saber de caracteres especiales. La barra baja significa un espacio que vamos a utilizar bastante. La barrita vertical, que es la expresión de match. Y luego está el paréntesis, que es para definir el alcance. ¿Qué es lo que estamos buscando allí adentro? Una secuencia, una cosa que se fija de determinada manera. Entonces, por ejemplo, yo quiero IPv4 dentro de un alcance determinado por un paréntesis. La barra vertical y otro alcance de IPv6. Estoy buscando determinada frase, la palabra IPv4 o IPv6. Si tiene uno de los dos, yo quiero que esa información llegue hacia mí. Tenemos también algunos caracteres de posición, que es el circunflejo. Solito, al principio de la línea, va a buscar la información que comienzan a partir de allí. Y el signo de símbolo de pesos, que es el símbolo de que termina la línea. Va a ser más fácil verlo cuando les pongamos unos ejemplos. Vamos a entrar en Look in Glass para que puedan ver cómo funciona el regex. También tenemos cuantificadores. Por ejemplo, el signo de interrogación significa una o cero veces. Entonces, A, signo de interrogación, va a significar que está vacío o que hay un A. El asterisco es cero o más veces. Si yo pongo A asterisco, va a identificar que no hay ninguno. Un A, dos A's, tres A's o cuatro A's y así sucesivamente. El más va a identificar una o más veces. Entonces, ya no va a haber un vacío. Entonces, A más es a partir del primer A, dos A's, tres A's o cuatro A's. Y luego tenemos las llaves que podemos identificarlas con el número de ocurrencias. Entonces, yo sé que pongo A, dos llaves y un cuatro adentro. Estoy buscando cuatro A's para buscar un registro de DNS en IPv6. O puedo tomar un ejemplo de poner A de uno a tres. Entonces, va a tomar una, dos A's, tres A's. Y ahí mostrándoles algunos ejemplos. Ustedes pueden usar esto en su router. Como por ejemplo, este show IPvgp regex. Y lo van a complementar con la expresión regular. Y luego pueden poner, por ejemplo, a buscar las rutas que son originarias en ese router de su sistema autónomo. ¿Cómo lo hacen? Van a poner ahí el principio de línea y el final de línea. Ustedes están diciendo que esa ruta no debe tener nadie en ese Aspath. O sea, originado en ese router. O pueden buscar información originadas en el router. Pero también que mi router es tránsito. Entonces, pongo mi ejemplo de ASN, que es el 22548. Y lo pongo entre barras bajas. Entonces, estoy tomando todos los prefijos originados allí. Y que mi ASN le hace tránsito. Entonces, eso se puede ver en el Looking Glass. Para ver las rutas que pasaron por ustedes. Y que se originaron en ustedes. Y también se puede buscar en el Looking Glass solo las rutas originadas por ustedes. Que es poner al final de la línea el ASN. Entonces, puede pasar por varios caminos. Pero llegó al Looking Glass. Si fue originado por ustedes, ustedes van a encontrar esa información con ese filtro. Y entonces, solo hay que cambiar en estos ejemplos que estamos mostrando. El 22548 es su ASN. Entonces, a veces no hay que hacer un gran especialista en expresiones regulares. Es suficiente conocer algunas que ya están armadas. Y las pueden utilizar para buscar información. Por ejemplo, quieren buscar información de rutas que pasaron por ustedes procedentes de un cliente directo. Y ahí pueden utilizar esa expresión que yo les puse, barra baja, 22548, barra baja. Y ahí ya comienzan a ver que viene un número, un dígito, que está entre corchetes, de 0 al 9. Y tiene que haber una ocurrencia de una o más veces. O sea, estoy buscando otro sistema autónomo que encaje allí, que puede estar formado por uno o más dígitos. Pero hay un término, un fin de línea. O sea, tiene que ser originado por él. Por eso son mis clientes directos. Pero si uno de mis clientes directos utiliza un comando prepend, entonces ahí regex no funciona. Pero no precisan crear otro regex muy difícil. Es decir, a veces un filtro un poco más abarcador ya los ayuda. Entonces, si ustedes utilizan el anterior, por ejemplo, barra baja, 22548, barra baja, ya va a traer la información para ustedes, tomando todos, pero va a tomar sus rutas también. Pero en vez de un millón de rutas, serán 15 o 20 las que aparecen. Entonces ya filtró y ya quedó fácil para encontrarla. Entonces, todo eso va a ayudar, todas esas expresiones regulares van a ayudar para trabajar en los looking glass y en el router. Incluso cuando van a hacer una configuración en el router, a veces ayudan a que reduzcan el tamaño de la configuración. Bien, aquí volví. Vamos a mostrarles un poco de lo que son los looking glass en la práctica. Acá en el sitio del Brasil Peering Forum, hay una lista muy buena de looking glass que ustedes pueden utilizar porque son públicos. La idea de un looking glass es justamente tener acceso fuera de su red, porque dentro de sus redes ustedes conocen su red. Pero lo que pasa en internet muchas veces no sabemos. Entonces, la única manera de saberlo es consultando información de otra persona. Entonces, aquí tenemos una serie de looking glasses que existen en Brasil y también en el mundo. Entonces, una cosa importante, cuando vayan a consultar un looking glass, se van a dar cuenta de que la estandarización no es muy clara. ¿Qué quiere decir? Cada uno hace el looking glass como se le da la gana. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Va a haber lugares donde el looking glass es un sitio web, una página web. Va a haber looking glass que el acceso es vía telnet. Hay looking glass a los que se accede vía SSH. Y se dan los comandos directos. Entonces, ¿qué se puede hacer en el looking glass? Eso va a variar también de un looking glass para otro. Vamos a mostrarles algunos para que vean las diferencias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el looking glass de NTT. Aquí tenemos... Primero hay que estar de acuerdo con sus términos y condiciones de uso. Y ahí vamos a elegir el router que queremos verificar, su información. Vamos a agarrar cualquiera. Y el tipo de consulta que deseamos hacer. Voy a hacer un ping y un traceroute. Vamos a intentar hacer un ping. Podemos también hacer una consulta BGP. Entonces, vean. Podemos poner, por ejemplo, consultar aquí un bloque IP. Y ahí él va a presentar la respuesta de la tabla BGP con la información. Un algo que es importante es, esto, quien lo implementó fue NTT. Y ellos ponen a disposición una copia de lo que el router de borde está viendo. Esto no es una consulta directa al router de borde. Esto es un sistema protegido porque justamente personas externas están accediendo al servicio. Y por eso también es limitado lo que puedo hacer. Algunos sistemas de Looking Glass solo dejan hacer el ping para ver la conectividad, justamente para restringir y que el sistema sea más seguro. Otros hasta permiten alguna... O sea, obtener algunas informaciones adicionales. En este Looking Glass hasta podemos ver la tabla BGP. BGP, vean el prefijo, el ASPath, el NextHop. O sea, se ven varias, se ven una serie de informaciones en la tabla BGP de NTT. Entonces, imagínense que ustedes tienen ese prefijo y lo están anunciando en Internet. Ustedes saben qué fue lo que anunciaron, pero qué es lo que recibe el otro lado. Entonces, una manera de verificar es mediante el Looking Glass. Entonces, pueden hacer eso. Encuentran un Looking Glass que les permite consultar la tabla BGP. No todos lo permiten. Y verifican si su ruta llega a ese Looking Glass. Porque si ella llega, de hecho, lo que ustedes hicieron de su lado está correcto. Y también Internet lo propagó de manera correcta. Porque pueden suceder problemas en la propagación. Entonces, el Looking Glass es una buena manera de verificar qué es lo que sucedió del otro lado. Además de lo que ustedes hicieron desde su lado. Quedó claro. Vamos a volver ahora a nuestra presentación. Nosotros aquí tenemos otro ataque. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando recibimos un ataque? Estoy recibiendo un ataque. ¿Y ahora qué hago? Yo creo que lo primero que deberíamos hacer, que un buen administrador de redes debería hacer, es lo que les vamos a comentar ahora. Que es intentar descubrir de dónde viene el ataque. ¿Cuál es la dirección IP? O sea, a quién pertenece esa dirección de IP que aquel paquete que está llegando con una dirección de origen. Entonces, vamos a echar un vistazo a nuestros logs. Y vamos a verificar que hay una determinada dirección IP allí. Ese paquete llegó, en principio, enviado de esta dirección IP determinada. Ahora, ¿quién es el dueño? ¿A quién le pertenece esa dirección? Es de una red, viene de tránsitos. Entonces, para poder identificar, aquí les vamos a traer el juiz. Entonces, el juiz es una base de datos donde vamos a encontrar información sobre dominios, direcciones IP, números de SN y otras informaciones. Entonces, en las bases del juiz, vamos a tener no solo una única base. Hay varias bases distribuidas. Y a veces, cuando vamos a consultar algo o descubrir que un determinado IP es el IP que me está atacando, una dirección IP es la IP que me está atacando, voy a ir al juiz en el registro VR y voy a consultar esta IP. ¿Qué me va a decir el juiz? Va a decir, esta dirección IP no es mía. Entonces, va a haber que buscar en otra base. Correcto. Entonces, el juiz es la primera herramienta, el primer lugar que vamos a utilizar para lograr identificar si aquel determinado, esa determinada dirección IP pertenece. Solo que hay que tener cuidado de que hay modos de manipular esto. Entonces, hay personas malintencionadas que pueden hacer lo que vamos a tratar ahora dentro de poco, que se denomina spoofing. Puede hacer spoofing con esa dirección IP. Va a estar cambiando la dirección de origen de ese IP. Y va a poner una dirección aleatoria, una dirección privada, una multicast. Y cuando identifican en sus logs, estén verificando, van a ver que tienen esa dirección IP. Pero esa dirección de IP no la tiene nadie. Entonces, muy probablemente esté recibiendo un ataque. A veces, puede ser que venga la dirección IP, que la identifican, que es de una determinada red. Pero a veces, ni siquiera estaban sabiendo que eso estaba sucediendo. Alguien malintencionado está utilizando su infraestructura para atacarlos. Entonces, juiz no es una base que le tienen que señalar con el dedo y venir a pelearse con las personas que ustedes están haciendo esto que está mal. No, es el primer contacto para identificar de quién es esa dirección IP y recoger información para entrar en contacto con ellos, decirles, miren lo que está pasando. Vamos a verificar qué es lo que sucede. ¿Por qué esta dirección IP sale de un cliente de su red? Vamos a tratar de ver qué está pasando. O sea, hay varias bases de juiz. Y vamos a ver ahora una breve demostración de esto funcionando. Tengo una determinada dirección IP y cómo puedo descubrir a quién pertenece. Tiago va a ocuparse de eso ahora. Ok. Muy bien. Muy bien. Lo primero que podemos hacer es acceder al sitio de juiz. Acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la base de juiz no es una única base. Cada registro tiene su base de juiz. Entonces, si por ejemplo queremos consultar un dato de LACNIC, venimos acá al juiz de LACNIC. Tomamos el sitio de LACNIC. Quiero saber qué IP, de qué IP se trata. Tenemos la consulta de juiz. Y vamos a ver qué es el bloque barra 22 de la S28001, que es de LACNIC. Vamos a encontrar eso. Esto vale para toda dirección IP. Uno ve un IP misterioso que aparece en su red. ¿Y qué será entonces que es ese IP? Bueno, uno entra a juiz y consulta para ver a quién pertenece ese IP. Pero hay un problema. Por ejemplo, si vamos a consultar el IP de DNS de Google, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a decir que ese bloque no está en la base de juiz de LACNIC. Y es verdad. Entonces, no logramos tomar la información a través del juiz acá. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Linux y Mac tienen el comando del juiz. Y acá, entonces, pueden consultar en distintas bases. Entonces, logra, por ejemplo, detectar que este dato está en la base de juiz de ARIN. En ese caso, sí. Entonces, puede consultar la base del juiz de ARIN y pasarme la información que se refiere a esta IP específicamente. Si necesitan consultar, entonces, mi idea es que ustedes puedan hacer eso por la línea de comando, porque ya logran hacer eso en todas las bases de juiz para descubrir cuál es la base correcta. Pues muchas veces no está en la base que uno está buscando. Muy bien. Vamos a volver a la presentación. Tomando ahora otro escenario, pero dejando acá un conocimiento antes de que lleguemos al problema. Vamos a tomar acá. Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos. Peering y tránsito. ¿Qué significa peering? Tomamos dos sistemas autónomos, AS65536, que conversan con el AS65537. Quieren conversar uno con el otro. Los clientes de uno quieren conversar con los clientes del otro. Vamos a hacer una relación entre sistemas autónomos en el que uno va a divulgar al otro las rutas de sus clientes. Tenemos allí el escenario de tránsito que cambia un poco. Brinda un camino para llegar a Internet. En ese caso, el 65536 utiliza el 65537 para llegar a Internet. Es distinto de que mis clientes conversando con sus clientes y al revés también, que eso es el tema del peering. Acá estamos llegando al resto de Internet. Acá podemos tener algún problema. Pero los problemas a veces son más de gestión, que a uno le gustaría resolver. ¿Cómo puedo reducir la latencia de comunicación de mis clientes? Yo podría acercarme más al contenido, tratar de hacer más peering. Porque puede ser que el otro sistema autónomo con quien queremos conversar esté lejos de nosotros, esté en Internet y hay que pasar por varios caminos para llegar allí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Más peering. Pero, ¿cómo se hace más peering? ¿Cómo se logra llegar a esos otros sistemas autónomos? Para reducir el tráfico del tránsito. Vamos a hablar sobre eso. Normalmente, la salida para el resto de Internet tiene un costo. Y mientras uno está haciendo el peering, muchas veces no hay costo. Entonces, uno puede reducir su tránsito y generar una economía. ¿Qué es lo que podemos buscar como herramienta? Por ejemplo, Internet Exchange. Entonces, vamos atrás de un punto de intercambio de tráfico, que es una estructura que reúne distintos sistemas autónomos para intercambiar tráfico mutuamente. Acá, la idea es facilitar el peering. Pero, también es fácil encontrar otros servicios dentro del IX que se ofrecen. Por ejemplo, tránsito. Pero, vamos a tratar de entender mejor con una imagen. Esto es IX de BR de San Paulo, punto BR de San Paulo, un X internacional con muchos proveedores que están fuera de Brasil, que se conectan en San Paulo. Tenemos más de 2.500 participantes. Y esa idea de un IX no es otra cosa que un gran switch. Pero, cuando vemos el switch, tenemos algunas limitaciones. Pensamos en una máquina física con 48 puertos, 24 puertos. ¿Cómo logramos conectar más que 48 participantes? Bueno, empezamos a concatenar los switches, creando matrices de switches. Acá mostramos cómo conectar más de 2.500 participantes. Tenemos los picks centrales y tenemos los picks remotos. Los participantes se van conectando a esos picks remotos y se van conectando a los demás sistemas autónomos. En el switch estamos trabajando en capa 2. Entonces, ya estamos intercambiando tráfico y a través de BGP, estamos hablando de intercambio de rutas, se van a conectar y van a conversar unos con otros intercambiando rutas y pasando por dentro, atravesando esa infraestructura. Vimos acá a la gente de México discutiendo la creación, la ampliación de Internet Exchange. Tenemos varios en Brasil y recomendamos que otros países sigan ese modelo de crear infraestructura para facilitar el intercambio de tráfico entre los AS. Ya vamos a mostrar un poco más sobre el proyecto. Rápidamente para mostrarles el sistema del IXBR. es Internet Exchange de Brasil y tenemos distintas localidades en Brasil donde podemos verificar a través del mapa en el sitio cada uno de los símbolos que aparece es una unidad del IX dentro de Brasil. El más famoso de todos es São Paulo y acá podemos ver dónde están ubicados, dónde está ubicado cada data center como para contactarlo. Uno logra ver el tráfico agregado de esa localidad en São Paulo. Entonces tenemos un tráfico promedio de 12 teras por segundo. logramos ver también la topología de cada localidad. En este caso lo vemos en grande, pero ya habían visto la diapositiva anterior. Y la parte más interesante tiene que ver con los participantes. Un poco difícil, pero ya vamos a llegar. Participantes. Sigue pensando. Bueno, acá podemos ver los datos que son públicos, están dentro del sitio del IXBR y uno puede participar acá aún no siendo brasileño. Hay varios países que no son de Brasil y están conectados al IXBR de São Paulo. Tenemos todos los términos dentro del sitio de IX. Es solo contactar, entrar al sitio, el sistema MEU-IX-IX y empezar el proceso de activación. Creo que no voy a poder abrir. Volvemos entonces a nuestra presentación. Ahora volvemos a hablar de algunos conceptos. Por ejemplo, yo anticipé un poquito cuando hablé de su dimensión, el spoofing. Tenemos la base de who is, uno identifica a quién pertenece, ese ISP, pero a veces alguien malintencionado en la mitad del camino puede spoofar, puede cambiar esa dirección IP por una dirección aleatoria, hacer el spoofing y ese ataque en general es utilizado para, por ejemplo, cuando estamos sufriendo algún ataque de DOS, de DOS, de denegación de servicios, cuando alguien está tratando, por ejemplo, vemos en la imagen, la máquina recibe varios paquetes simultáneamente y eso tiene un costo de procesamiento, entonces, tu máquina tendrá que trabajar mucho más para dar una respuesta a todo eso. Bueno, según la cantidad, la carga de cuánto esa máquina recibe, no va a lograr trabajar, operar normalmente, va a estar más lenta, va a terminar rompiéndose, o sea, no va a responder, va a detener el servicio y no va a poder responder como debería, porque uno está bajo un ataque de DOS. En general, ese tipo de ataque está asociado a esa técnica del spoofing, que es cambiar la dirección de origen por cualquier dirección privada, asignada, con la intención de, bueno, de sacarte de internet, de crear problemas, hacer con que los clientes empiecen a llamar a tu empresa diciendo, no, no, no logro acceder, hay algún elemento mal intencionado en el medio que sobrecarga los equipos, el router y demás. Otro problema que también vemos que sucede en internet es el BGP prefix hijacking, el secuestro de prefijos BGP. Tenemos acá una ruta y el verdadero dueño de ese prefijo es el AS que voy a llamar AS37, es el que aparece en verde, es el verdadero dueño de esa ruta 2001, dos puntos de B8, es el barra 32. Pero alguien en la mitad del camino en internet dijo, no, no, esta ruta me pertenece y fue y anunció eso en BGP y además anunció un barra 48, entonces anunció un prefijo más específico en internet. Cuando una tercera red, una red de terceros llega, por ejemplo, a ese 36 que está en amarillo. Cuando trata de conversar, de acceder a un servicio de una máquina que está dentro de la S32, con quien va a conversar, con quien va a conversar, él va a buscar en su tabla de ruteo, va a ver que tiene dos rutas, pero tiene una ruta más específica que alguien en la mitad del camino en internet publicó, la publicó. entonces, los paquetes se van a enviar al falso dueño. Entonces, hubo un secuestro de todos los paquetes que deberían fluir hacia el S37, pero ahora están yendo a la S40, el que aparece en rojo, que es el falso dueño de esa ruta. Pero, ¿cómo logramos identificar todo eso? vemos que es un problema y necesitamos formas de combatir el problema. Tenemos problemas de spoofing, tenemos problemas de hijacking, de secuestro, y luego vamos a ver que estos problemas se abordan en otro programa del cual vamos a hablar más adelante sobre buenas prácticas que se deben implementar para solucionar esas cuestiones. ¿Cómo voy a evitar que mis clientes dejen de sufrir ataques de DOS? De negación de servicio. Una de las primeras cosas es hacer con que los paquetes que bajo spoofing no salgan de la red que fueron atacados por spoofing. Entonces, vamos a utilizar todas las reglas anti-spoofing. No vamos a dejar esos paquetes salir de nuestras redes. Es una de las primeras cosas que debemos hacer como administradores de redes para tratar de evitar que esos ataques se propaguen. ¿Qué hago cuando recibo un ataque de DOS? Algo que podemos hacer es pedir ayuda. No es nada malo pedir ayuda. Uno va a conversar con el tránsito y va a decir bueno, estoy sufriendo, estoy bajo un ataque, que alguien puede ayudarme, me pueden bloquear ese ataque. Mi prefijo fue secuestrado. Bueno, tuvo un secuestro de BGP. Entonces, ¿qué hago con esto? De la misma manera, vamos a conversar con otros AS, otras redes y vamos a pedir que filtren eso que está para que esa ruta equivocada deje de propagarse en internet. Acá vemos que no somos el único individuo en internet. Necesitamos la cooperación de todos. Necesitamos conversar con los compañeros, con los amigos que están en internet para entonces ayudarnos mutuamente y hacer con que los problemas se resuelvan con más rapidez para no tener tantos tantas consecuencias. Internet funciona así, en forma de cooperación. Acá tenemos también este tema. Hay una, yo hablaba sobre filtros, tengo que agregar filtros, filtros anti-spoofing, tengo que charlar con mi tránsito para pedir que filtre las rutas equivocadas. Pero el tema es dejar eso, o sea, que lo hagan manualmente, es algo que da mucho trabajo según la red y según la cantidad de personas que uno tiene como para dedicarse a esa tarea. Hay una manera de automatizar todo eso, todos los filtros para que entonces no dejemos que los filtros equivocados van a internet y tampoco para recibir prefijos falsos. Vamos a tratar de automatizar los filtros para evitar los secuestros de prefijos, las fugas de rutas y para que podamos realmente aceptar rutas que son verdaderas, que son de mis peers con los otros, con quienes, las rutas de quienes, con quienes hago peering. Bueno, entramos acá en el tema de filtros que es algo muy importante a considerar en internet. Uno tiene que ser un buen usuario de internet, un buen administrador de redes y eso qué quiere decir? Hacer con que las rutas que uno tiene, bueno, que no sean secuestradas y no pasar adelante algo que no está funcionando. Algo que tenemos acá, bueno, los servicios de IRR que es una gran base de datos donde los administradores de redes van a poner su información de ruteo. Uno va allí y agrega su información para que otros puedan ir a encontrar las informaciones de ruteo. Partiendo de estas bases de IRR logró usar algunos programas que sirven para hacer filtros en forma automática. No necesito llamar todo el tiempo para decir hice un cambio en mi ruta, estoy anunciando nuevos prefijos. No. Si yo pongo esa información en el IRR, todos mis clientes con quienes intercambio tráfico, que necesitan aplicar algún tipo de filtro, basta ir allí en las bases de IRR y aplica automáticamente esos filtros. Entonces, no necesito pedir ayuda para entrar en el router e implementar esos filtros porque eso ya se hizo automáticamente si es que yo estoy usando una base de datos como IRR. Hoy ya tenemos algunas bases de datos como la CNIC IRR que es gratuita, RADB que es una base, bueno, también muy utilizada pero eso sí se paga. TCIRR también es gratuita. Uno puede utilizar esas bases y automatizar entonces los filtros. Cada vez que uno tiene que hacer un cambio de una información sobre ruteo, simplemente uno va y actualiza eso en la base de datos y ya logra bajar todos los filtros automáticamente hacia mi router. otra herramienta que utilizamos o deberíamos utilizar y se discutió mucho sobre eso acá en la CNIC es RPKI Resource Public Infrastructure es una manera de validar si la ruta que se está divulgando en internet realmente debería divulgarse y por quién por quién está divulgándola. Tenemos una autoridad certificadora que será responsable por decir si eso está correcto o no. Tendremos un objeto llamado ROA que va con las informaciones de ruteo diciendo bueno, estoy publicando esta ruta con este prefijo con autoridad bueno, y la autoridad certificadora va y valida realmente eso clasificando esa ruta como válida inválida o desconocida y necesitamos hacer con que todos los administradores de redes todos los AS empiecen a utilizar RPKI para esa parte de la validación global para que sea posible validar las rutas y que nadie diga bueno, nadie divulgue algo que no se debería divulgar todo lo que digo se incluye acá en manners es una iniciativa global que ayuda a reducir o trata de reducir las amenazas los problemas más comunes en ruteo manners trae cuatro grandes tienen cuatro grandes pilares si logramos aplicar esto en nuestras redes si logramos hacer con que nuestra red se vuelva un poco mejor ya estamos ayudando a la internet total vamos a hablar entonces sobre filtros que yo ya mencioné un poco uno de los principios de manners es justamente el filtrado hay que filtrar todo lo que se recibe y filtrar también lo que se divulga acá vamos a entrar en el tema del antispoofing manners también tiene varias directivas para no dejar que paquetes con spoofing salgan de la red también tendremos el tema el punto de la coordinación uno debe utilizar algunas bases como IRR para divulgar y otras bases también para divulgar las informaciones de contacto a veces es un poco complicado recuerdan el tema del juiz cuando uno identifica un IP que pertenece a tal institución pero la información que estaba en el juiz no fue actualizada entonces tengo un mail allí y no consigo contacto ese teléfono ya no funciona la persona que registró aquello ya no trabaja en esa empresa entonces mantener eso mantener ese tema de los contactos principalmente de abuso actualizado en las bases es muy importante aunque uno haga ese tipo de publicación en el sitio de la empresa pero pongan a disposición un portal donde otros AES puedan entrar en contacto con ustedes logren identificar la información y sepan con quién deben hablar para intentar resolver cualquier tipo de problema que pueda estar sucediendo allí y aquí entramos en el último pilar de MANRS que es el de la validación global donde entra RPKI con la cuestión de validar si quien publica una ruta debería publicarla o no si esa ruta pertenece o no entonces cuando aplicamos los principios de MANRS no estamos haciendo solo que nuestra red sea un lugar mejor lo que estamos haciendo es transformar la internet en un lugar mejor evitando que ataques con direcciones IP salgan de mi red no estoy difundiendo rutas que no debería difundir o anunciar mis rutas también están validadas en RPKI entonces con eso internet se vuelve de a poco mejor entonces todos pueden participar en MANRS pueden entrar en el sitio web de MANRS que está aquí en la diapositiva y de ese modo vamos a ayudar a que internet se transforme en un lugar mejor y ahora tenemos una breve demostración de MANRS vamos aquí bueno aquí vuelvo este es el sitio web de MANRS ya deben haber visto bastante que hacen presentaciones también aquí la idea de MANRS de esos cuatro pilares esas cuatro fuerzas dentro de su proveedor es que es hacer que internet se vuelva más segura como un todo que es interesante aquí en el proyecto de MANRS es que ustedes pueden integrar la comunidad incluso aquí hay tutoriales sobre cómo hacer determinadas prácticas hay tutoriales de IRR otro de IRPKI del propio MANRS y también ustedes pueden integrarse como participante de MANRS y pueden decir bueno mi red aplica anti-spoofing aplica las prácticas de MANRS y eso termina siendo un diferencial del servicio que ustedes están brindando en cuanto a la calidad de su internet MANRS tiene una dificultad que es justamente yo aplicarlo en mi red no implica que yo dejo de recibir ataques entonces muchas veces las personas terminan no implementándolo porque no les genera un beneficio directo pero de hecho si todos aplicaran las prácticas de MANRS él dejaría de recibir esos ataques entonces es importante que todos participen en este proyecto y apliquen los filtros necesarios justamente porque si todos lo hacen entonces internet pasa a ser un lugar mucho más saludable y este tema de ataques de negación de servicios paquetes de spoofing eso va a reducirse mucho tan solo con la participación de todos en el proyecto bueno ahora vamos a hablar de algunos sitios que también son importantes para que ustedes los utilicen para la identificación de problemas y para su resolución entonces vamos a ver un escenario problemático por ejemplo viene un ticket a su servicio diciendo que determinado funcionario o cliente no logra acceder a otra máquina ya sea un sitio web un servicio al que quiere acceder y no lo está pudiendo hacer pero el problema será solo de él o será de otros también el problema quizás otros puede ser que otros clientes de su red no estén pudiendo acceder a este servicio o personas de fuera de la red no puedan acceder a ese servicio entonces tenemos dos sitios web muy interesantes uno es el down detector que podemos poner el nombre del servicio y ver si algún un informe o quejas de otros clientes de que están con problemas o información y que entonces se identifican problemas en el servicio si es un problema de login o de acceso y les muestra porque él recoge información de la gente que pone publica en las redes sociales que están teniendo dificultades para acceder a un proyecto o a un sitio y hay uno que se llama Down for Everyone or Just Me que es otro sitio web que tiene servidores distribuidos en el mundo y ustedes pueden pedirle que haga un test de ese sitio determinado y entonces se pregunta quizás sea solo yo quien no consigue acceder a este sitio o también hay otras personas en el mundo que no pueden entonces eso da una visión de que si el problema es solo de ustedes o también de los demás ahora les vamos a mostrar los dos sitios fantástico entonces aquí muy rápidamente solo para mostrarles cómo funciona el sistema ustedes hacen el acceso al sitio la página esta está en español y ustedes pueden poner aquí un sitio que ustedes quieran verificar y aquí en este caso él no logra encontrar la CNIC porque quizás no tenga la base necesaria para hacer esa validación pero por ejemplo en un Facebook va a intentar verificarlo y creo que está fuera del aire vamos al próximo sitio que es el down for everyone y entonces va a verificarlo y va a ver este sitio si está publicado entonces que es lo que es interesante así como tenemos Looking Glass que va a verificar el acceso mirando por otro lado de internet estos sitios hacen más o menos la misma cosa pero la diferencia es que Looking Glass se limita al IP a la IP y a rutas IP BGP prácticamente si yo quiero ver un sitio a veces el Looking Glass no puede verificar si el sitio responde o no entonces estas páginas justamente sirven para que podamos verificar si las páginas web están accesibles o no entonces es la misma idea pero enfocado en sitios web bueno entonces vamos a ver aquí tenemos el Facebook muy bien entonces aquí lo que es interesante de Down Detector es que además de ver la conectividad inmediata él también tiene un historial de accesos y conectividad entonces si ustedes quieren ver si en algún momento del día se cayó o si tuvo algún problema hace algún tiempo ustedes tienen ese historial en el sitio para verificar después que sucedió o si está sucediendo y no es solo lo inmediato sino también el historial de esos servicios solo que se limita a los servicios que está monitoreando aquí tenemos un problema el problema que trajimos fue la internet se puso lenta así de la nada se puso lenta cómo es que podemos nosotros como administradores de red poder pensar entonces que ahí tenía un determinado piring y tenía un piring con el AS37 y qué pasó quizás se fugó se fugaron rutas mías aquel camino que antes tenía que ir por el AS37 ahora se transformó en tráfico y ahora está cambiando y quizás esta ruta se hizo más grande de lo que debería ser entonces ustedes bueno obtuvieron un tránsito un tráfico y fue gratis pero a veces tiene un camino más largo y en consecuencia los paquetes que salen de su sistema autónomo para llegar a aquel otro determinado lugar y volver están yendo por un camino más largo por donde no deberían ir porque su ruta fue se vació y no se fugó perdón y no no debería haber ocurrido eso entonces tenemos una herramienta con la que podemos hacer esto es una herramienta que hoy pertenece a Cisco y podemos hacer el monitoreo de sus prefijos para saber que o sea vamos a poner podemos poner algunos alertas determinados para ver si hay alguien publicando si está tocando los prefijos si están sufriendo algún ataque de secuestro de prefijos si hubo fuga de rutas si hay algún tipo de inestabilidad en la red entonces se puede utilizar esa herramienta de monitoreo de BGP y eso se puede hacer con más o menos unos 5 prefijos gratuitamente si deseamos hacer un monitoreo de más prefijos vamos a tener que pagar por la herramienta pero en principio nos da esa información de que a ver ese prefijo prefijo alguien lo está anunciando un prefijo que no debía anunciarlo alguien está metiéndose con los prefijos estás haciendo que se fuga esta ruta que no debería salir entonces lo hacemos con una herramienta de monitoreo porque no es suficiente configurar BGP y dejarlo allí siempre hay que estar monitoreando ver si no hay alguien publicando algo que no debería y así de esa manera vamos a utilizar las herramientas como el BGP para hacerlo ahí Tiago les va a mostrar un poquito como es el uso de esta herramienta bueno vamos a ver aquí vamos al BGP 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 ahora pertenece a Cisco y está integrado en el sistema de cross cloud de ellos lo que es interesante aquí él puede monitorear sus rutas BGP y ver si justamente hay personas además de ustedes que estén anunciando los prefijos si hay prefijos que no deberían anunciarse y están apareciendo en esa tabla BGP logra hacer eso y generar alertas entonces imagínense que alguien hizo un secuestro de bloques o están anunciando algo que no deberían en su AS él les informa por email según como lo configuren la limitación es que para la versión gratuita lo limita hasta 5 prefijos que se pueden monitorear entonces aquí solo hicimos el monitoreo básico de las rutas de NICBR pero ahí logra verificar si está todo bien y si surgiera cualquier cosa rara podrían configurar cuán raro puede ser ese anuncio y qué es lo que va a hacer con eso en el caso de generar una alerta es una herramienta interesante justamente para poder hacer el monitoreo de esto fuera de la red que es lo que internet está viendo y si sucede algo que no debe ustedes reciben una alerta en su correo electrónico entonces continuando aquí en escenarios problemáticos tenemos este que puede haberle sucedido entonces están recibiendo un montón de llamadas diciendo que recibieron tienen un problema en la red la gente está perdiendo conectividad pero mientras ustedes están averiguando qué es lo que sucedió todo vuelve a la normalidad entonces está esa idea de acaso podemos mirar qué es lo que pasó en el pasado para poder entenderlo y prevenirse de un escenario futuro así un escenario problemático como este en el futuro acá hubo un robo de prefijos y le robaron el tráfico pudo haber sucedido que se haya digitado una configuración equivocada en el router y terminó anunciando su ruta les robó su prefijo y ahí en consecuencia también el tráfico solo que se dio cuenta de que se había equivocado corrigió la información y ustedes quisieran ver un poco el historial para poder entender cuál fue el problema real que sucedió acá tenemos VG Play que es una aplicación web javascript que utiliza la base de datos del route use y que muestra gráficamente cómo en determinados periodos de tiempo IP prefijos número de sistemas autónomos qué es lo que sucedió en el pasado entonces ahí se puede identificar es una herramienta que es excelente porque hasta se puede enseñar con ella porque se puede ver qué fue lo que sucedió en determinado momento y luego explicárselo a los alumnos nosotros la utilizamos bastante solo que es una herramienta entonces podemos pensar ¿acaso existe otra herramienta que condense estas informaciones que yo reúno otras informaciones y en determinado caso también con el VG Play se pueden encontrar informaciones de ASN dónde está ubicado o atribuido entonces se puede utilizar el RIP STAT que es una herramienta de RIP en CC que recoge las informaciones que el VG Play tiene ahí dentro y se puede buscar esa información que estábamos comentando de IP prefijos qué pasó en determinado momento y ahora le paso a Chaco para que haga la demostración ok muy bien entonces el RIP STAT es una herramienta que junta varias herramientas más para generar datos referentes a varias informaciones por ejemplo solo lanzando la página se logra ver la IP que se está accediendo ASN la localidad IPv4 entonces hay una serie de informaciones que se pueden verificar aquí utilizando el RIP STAT si yo voy por ejemplo a tratar de verificar un bloque IP un barra 20 por ejemplo entonces va a hacer la consulta y va a mostrar alguna información entonces estamos aquí en la CNIC dos prefijos en la tabla BGP de RAIP tiene la SNM que es NICBR y ahí muestra qué información de vecinos ASPED medio o promedio los prefijos anunciados aquí un IPv4 un IPv6 aquí la actividad dentro del BGP entonces aquí hay una serie de informaciones que recoge y las reúne dentro del RIP STAT es mucha información RPKI información de juiz y una de las cosas que también se pueden ver es la información del historial de esas informaciones entonces el RIP STAT es una herramienta interesante porque junta varias estadísticas de varias plataformas para que justamente puedan tener o sea no tengan que acceder a cada una de las herramientas acceden al RIP STAT y ahí acceden a diversas informaciones de diversos locales condensados en esa plataforma ¿correcto? Entonces nosotros vimos Eduardo de hecho comentó antes que es más interesante hacer peering que hacer tránsito porque peering yo tengo una relación directa con la persona con el otro sistema autónomo entonces estoy intercambiando paquetes apenas en un salto y cuando tenemos tránsito hay una conversación con internet entonces ¿cómo es que yo puedo hacer peering? ¿dónde encuentro la información? Yo necesito hacer peering con un determinado servidor de contenidos con un proveedor de contenidos pero no sé siquiera cómo encontrarlos cómo conversar con él entonces ¿dónde encuentro esa información de otros sistemas de otras instituciones que también desean hacer peering? Entonces vamos a tener allí una base de datos de información sobre participantes que van y ponen sus informaciones y dicen que están a disposición para hacer peering van a poner información de infraestructura van a poner sus políticas dicen yo solo acepto hacer peering si ustedes tienen determinado tráfico pasando por la red que en general es lo que pasa con algunas CDN que hay algunos criterios que hay que cumplir para poder hacer peering con determinadas CDN de contenidos por ejemplo entonces se puede poner yo puedo encontrar informaciones de y y otras informaciones entonces tenemos esa base de datos y yo voy es gratis la mantiene la mantienen personas que no reciben no se les paga para que lo hagan son voluntarios entonces ustedes van allí se registran ponen sus informaciones de su información de peering allí y luego pueden encontrar a otros para hacer peering y a partir de ahí hacer el puntapié inicial en ese proceso de peering ahora les traemos una breve demostración de peering de B entonces peering de B no es más que una base de datos de información de peering o sea es para saber con quién están conectados porque si todos tienen esa información ustedes saben exactamente quién está conectado con quién entonces hay una idea de que es bien muy interesante y también muy importante en la práctica porque si yo miro aquí por ejemplo en el caso de NICBR vamos a ver alguna información aquí por ejemplo está mi red de NICBR aquí en este registro del peering de B yo voy a poner que en el caso somos NICBR el ASN y miren qué interesante nosotros aquí tenemos el ASS del IRR de mis clientes entonces hay servicios de internet que piden les piden esa información a veces ni siquiera se las piden les dicen ingresen al peering de B e informen allí en el IRR en el ASS cuál es su ASS de clientes y entonces ni siquiera necesitan conversar mucho con ellos si tienen ese registro ya consiguen obtener la información y ya hacer allí el proceso interno de ellos entonces aquí hay una serie de informaciones que se pueden registrar en el peering de B y eso los va a ayudar a tener un lugar donde pueden consultar la información de los demás también entonces imagínense que ustedes se quieren conectar un PTT o ingresar a una localidad y no tienen idea de quiénes son los proveedores de dónde se conectan qué habría que hacer habría que ir conversando con uno por uno para encontrar las personas correctas verificar los contactos siendo que si todos estuvieran en el peering de B era tan solo consultar aquí van a la localidad ven cuáles son los ASN registrados y ven toda la información en el peering de B eso es interesante tanto para fines de procesos dentro de la red que entonces hay informaciones de IRR de peering y también sirve para temas de negocios entonces ustedes quieren llegar a una determinada localidad quieren conectarse en algún IEX esto les ayuda a entender dónde están esos participantes cómo conectarse con ellos cuáles son los datos de contacto los datos técnicos entonces el peering de B es una base de datos que ayuda bastante que los ayuda bastante a tener una idea de cada uno de esos participantes aquí sin necesitar de necesidad de ponerse a la casa de contactos verificar información porque ya están todas registradas aquí ahora si ustedes tienen un registro en el peering de B es importante que mantengan la información actualizada porque si no actualizan esa información termina perjudicando a todos los que van a consultar esa información sobre usted es importante que si uno utiliza el peering de B deje la información actualizada de la misma manera que tenemos que actualizar la base de RPKI la información que está en MANERS entonces también debemos dejar estas informaciones actualizadas bueno pasando a una nueva herramienta tenemos Hurricane Electric el BGP Toolkit es una aplicación web va a trabajar junto con RouteFuse y otras bases de datos para recopilar la información y mostrarles en forma de un gráfico la conectividad la propagación de las rutas y traer información sobre AS PIDINGS y otras cosas más es una información que hace una recopilación de toda la información para ustedes vamos a mostrar la misma manera que tenemos acá el RIP STATS el Toolkit de Hurricane Electric es bien interesante porque también ayuda a recompilar mucha información entonces si uno investiga la SDNICPR vamos a ver la información que ya encontramos en el RIP STAT y también en PIDINGDB miren Internet Exchange los prefijos IPv4 y IPv6 como se anuncian una validación de RPKI mucha información distinta de la SN que uno investigó hay cosas interesantes acá también acá tenemos algunas gráficas que se refieren a la conectividad a los peers también un historial de esa información que se recaba y la parte más interesante tal vez es la gráfica de conectividad se puede ver acá desde la S 2.548 2.548 cuáles son los AS que están conectados a S primera S genera un mapa de propagación y uno logra ver todos los AS que forman parte de esta conectividad tanto en IPv4 como en IPv6 también tenemos información de los prefijos que prefijos se anuncian en IPv4 acá se refieren también a IPKI en los que están validados información referente a los peers lo que vimos en el PeeringDB también logramos verificar acá información de juiz información sobre IRR acá lo que está registrado en el caso dentro del hub de B e información de Internet Exchange acá lo que están registrados en IPv4 y bueno tenemos fortaleza de San Paulo el kit de Hurricane Electric que logra recopilar mucha información y mostrarles esta es una manera de mostrarles la importancia del PeeringDB porque acá se registra el sistema o sea los sistemas lo usan realmente no es solo una base de datos donde alguien va a verificar la información no hay sistemas de acceso que van allá a chequear para generar reglas de ruteo entender la red sin interferencia humana entonces es importante que se dejen esas informaciones registradas y actualizadas siguiendo ya identificamos que bueno la recepción de los paquetes de paquetes sospechosos venimos con esa dirección de origen que ya comenté estamos bueno identificamos en el log que era una dirección inválida acá por ejemplo una dirección privada que todavía no se asignó puede ser que uno esté recibiendo bogons más temprano tuvimos la charla de John Brown que explicó nos explicó bueno habló sobre el Team Camry que es estas plataformas que nos trae esa lista de bogons que es todo lo que no se debería publicar en internet que no debería estar saliendo y uno no debería permitir que eso llegara a la red de uno Team Camry trae esa lista de bogones o bogons uno puede hacer una sesión BGP con ellos y recibir esa lista de bogons y aplicar filtros allí no me voy a detener más en esto porque tenemos poco tiempo pero bueno paso la palabra a Tiago para que siga les voy a mostrar acá el Team Camry ofrece una serie de servicios relacionados a la seguridad el área de internet tal vez la parte más famosa sea el tema de los bogons tiene una serie de formas de filtrar los bogones o bogones voy a cambiar el tamaño acá porque me parece que está fuera de formato creo que va a quedar como está porque no logramos cambiarlo hay una serie de maneras de hacer acá dos filtros de bogones muestran entonces una una lista de bogones conocidos que se puede bueno podemos filtrarlos y otra opción es hacer una sesión BGP con ellos para que te envíen una lista de todo lo que se debe filtrar toda vez que se asigna un nuevo bloque entonces se actualiza la tabla de bogones y se la envía para que uno sepa que eso que llegó no debería estar en la tabla entonces se descarta acá se necesita confiar en la institución si algo pasa y ellos mandan información equivocada entonces ustedes van a filtrar la información equivocada entonces uno debe estar consciente de que cuando usa este tipo de servicio es algo que puede suceder es raro sí es raro que suceda pero puede ocurrir entonces es importante estar consciente cuando uno utiliza el servicio de bogones de Tim Camry uno tiene que ver cuál es el más interesante y aplica para aplicar entonces a la red aplicando el filtro de de bogones garantizamos que muchas cosas que no deberían estar en internet ya se van a filtrar y no van a propagarse a toda internet pasando ahora la parte de los softwares tenemos bueno el problema de las direcciones con spoofing y uno quiere saber si dentro de su red algún cliente puede mandar paquetes con spoofing o sea direcciones incorrectas y uno le gustaría saber también si los filtros que uno aplicó están funcionando y cómo se puede ver eso tenemos el CAIDA que es un centro de análisis que hace disponible un software open source para hacer tests anti spoofing o sea uno debe utilizar eso en la red entonces él genera direcciones equivocadas envía los paquetes y después a los servidores si el paquete llega al servidor de ellos va a identificar que los filtros no están funcionando entonces uno tiene que hacer las correcciones correspondientes si se están funcionando no van a llegar y entonces emite un reporte un informe diciendo que todo está funcionando bien bueno entonces de esa manera ustedes pueden verificar que sus filtros anti spoofing que bueno que estaban en manners y que bueno que habías encontrado en manners y habías aplicado están correctos devuelvo la palabra a Tiago voy a salir acá un momentito muy bien entonces Kaida así como el Team Camry tiene muchos proyectos y softwares que uno puede utilizar el más famoso tal vez sea el mismo spoofer pero hay muchos otros softwares que podemos utilizar también para comprobar temas de seguridad problemas de seguridad en su red un poco lento vamos a ver si logro acceder igual Kaida uno puede ver acá en el sitio del spoofer y acá podemos ver que tenemos la parte para bajar esa información viene la información en la lista de servicios acá estamos en Ubuntu solo agregamos el repositorio e instalamos en el equipo si uno tiene Windows o Mac uno hace simplemente baja estos softwares entonces para correr el spoofer para hacerlo para ejecutarlo debemos bueno hacerlo correr acá podemos el mismo cliente puede hacerlo ya va a empezar a hacer la validación miren esta nota no tiene internet bueno vamos a tratar de solucionar esto muy bien ahora va a empezar a verificar y hacer la prueba de spoofer bueno va a tratar de armar muchos paquetes falsos para ver si llegan a su medidor y ver si realmente están pasando por internet si la red no tiene el anti spoofing no está aplicando la smp de 38 esos paquetes van a salir de la red y el gran problema de eso es que el spoofing permite ataques de amplificación entonces uno utiliza servicios abiertos de dns servicios abiertos de mtp para hacer ataques de amplificación sobre otras personas es un problema grave y es por eso que tenemos tanto la iniciativa de manners como también estos sistemas para validar si de hecho su red está protegida contra spoofing o no si uno después quiere verificar cómo está la red de estado de la red es solo bajar el spoofing de CAIDA y correr el test en el equipo para tener un informe sobre cuál es la situación durante cuál fue la situación durante la validación en este laboratorio estoy buscando un NAT estoy por detrás perdón de un NAT entonces va a decir que muchas de las cosas no van a funcionar porque uno está atrás de un NAT lo ideal es tener un IP propio para tener una prueba más confiable con resultados más confiables acá simplemente mostramos para que ustedes vean cómo se hace y para que puedan entonces utilizar eso tanto para hacer el troubleshooting de su propia red y confirmar que todo esté bien también para utilizar el informe para comprobar a otras personas que su red está aplicando el antispoofing no solo aplicó su sitio aplicó las políticas pero pudo probar pasar la prueba y obtener la aprobación acá cuando termina la prueba de spoof se genera un enlace uno puede abrirlo en el navegador y va a venir un informe sobre todo lo que va a aparecer un informe sobre lo que ocurrió vean qué interesante uno logra ver el mapeo de la red y la prueba de spoofing en este caso dice que fue que se bloqueó que tuvo un bloqueo por el NAT el NAT no lo permitió seguir pero podemos ver las pruebas que se hicieron y todo lo que ocurrió o no y todo lo que logró pasar que estaba bajo spoofing entonces es un software muy útil para utilizar dentro de la red es open source código abierto y muy sencillo de utilizar ahora volvemos al problema de las rutas cómo logro hacer el monitoreo de mis rutas en forma constante para que pueda saber a cualquier momento qué es lo que está sucediendo vamos a utilizar otro software que es el BGP Alerter es muy parecido al BGP pero en este caso vamos a instalarlo en una máquina que va a estar en su red a partir de allí la máquina va a empezar a monitorar todos los anuncios BGP y generar alertas cuando hay cambios cuando surgen cambios con el BGP Alerter uno también logra monitorear el RPKI ahí si el tema del Trust Anchors si hay alguna modificación si hay un cambio en el ROA van a venir notificaciones si por ejemplo si el ROA ya venció si hubo algún cambio todo eso puede ser visto con el BGP Alerter creo que trajimos un laboratorio pero ya no tenemos tiempo Tiago si logras hacer muy rápido vamos a hacer algo bien veloz acá tenemos el BGP Alerter el sitio de Bithub lo bajan pueden bajar incluso una release ya lista es un binario que se ejecuta y es muy sencillo uno va a acceder el archivo que bajó voy a apagar acá los archivos que ya están listos y vamos a ver entonces cómo es la primera vez que se usa esto acá tengo el BGP Alerter ya lo bajé ya lo tengo acá entonces solo tengo que ejecutarlo va a hacer algunas preguntas va a decir no yo no vi ninguna configuración quiere hacer alguna configuración automática bueno vamos a tratar de hacer la configuración de ese sistema claro que está lento vamos a ver voy a cerrar acá para mejorar la memoria RAM y luego va a pedir mi ASN y me va a preguntar si quiero recibir notificaciones si algo sucede voy a decir que sí listo ya está configurado esta es la configuración básica del BGP Alerter va a chequear en la tabla qué es lo que está sucediendo ya encontró los dos prefijos el barra 20 barra 32 encontró el downstream y los upstream y siempre que hay algún cambio acá va a generar entonces una alerta esa alerta se puede configurar en el archivo de configuración de ellos para por ejemplo puedo mandar un mensaje cuando eso suceda es como si fuera el BGP pero es gratuito es el código abierto con una cantidad ilimitada de rutas que se puede monitorear es muy sencillo entonces de configurar este BGP Alerter para que terminemos vamos a hablar sobre algunos proyectos rápidamente porque a veces el problema no está en la SP no es el SP que donde está el problema pero si en el usuario pensando en esos casos si trabajamos con usuarios que ven que buscan tratar sobre justamente qué significa ser un buen ciudadano en internet tenemos ese proyecto de ciudadano en la red donde brindamos videos muy cortitos de 15 segundos que explican algo sobre internet entonces tenemos videos que hablan sobre temas técnicos de internet es apenas 15 segundos por ejemplo infraestructura de red de internet vamos a van a hablar sobre responsabilidades y deberes que el usuario nosotros como usuarios tenemos temas de seguridad y los estándares web este proyecto ciudadano en la red está disponible en portugués español e inglés entonces bueno siéntanse cómodos de apoyar el proyecto invitados a apoyarlo porque entonces uno puede por ejemplo subir la logomarca de su empresa y bajar esos videos educativos educativos con el logo de la empresa de su empresa entonces uno se registra sube el logo y entonces puede bajar esos videos de ciudadano en la red gratuitamente con el logo de su propia empresa es una forma de apoyar el proyecto y divulgar conocimiento para tus clientes sus clientes acá ya ya dimos alguna charla bueno tuvimos una charla de Lucimara de Cerperre ayer que está ofreciendo una cartilla de seguridad para internet algunos de los capítulos ya se tradujeron al español así que ustedes pueden utilizar logran utilizar esa cartilla y bajar ese contenido en español tenemos en portugués y en español y bueno accedan al link y utilicen esas cartillas de seguridad que van a venir con mucha orientación sobre cómo comportarse en internet con conceptos de seguridad para que entonces ustedes puedan mandar a los usuarios también esa información y para que todos aprendan más sobre internet hay un proyecto que tenemos que también es el programa por una internet más segura este programa es liderado por NICBR y trae estos tres puntos vamos a aplicar las mejores prácticas en contra de ataques de amplificación el mismo CERTBR notifica a los AS brasileños que allí hay algún servicio que no está bien configurado entonces le avisa para que pueda mirar ese servicio que pueda mejorarlo porque esos problemas pueden usarse para hacer ataques de amplificación algún servidor abierto por ejemplo entonces el VR hace eso con los AS brasileños así tratamos de disminuir y hacer con que los ataques de amplificación evitar que esos ataques salgan de las redes brasileñas otra cosa que ese programa por una internet más segura son también los MANERS son las configuraciones de ruteo temas de spoofing validación y también hablamos sobre las buenas prácticas de hardening hablando sobre los equipos cómo configurar los equipos de la manera correcta no dejar protocolos inseguros autenticar el usuario etcétera son cosas que ustedes pueden pueden mirar dejamos acá el sitio la dirección para que ustedes puedan consultar y después tenemos el top que es el proyecto que también liderado por el NICPR que es una plataforma que permite probar los estándares o sea para saber si los servicios o la red de un sitio ya utilizan DNSSEC por ejemplo o sea si ya se están desarrollando con los mejores estándares técnicos los más modernos entonces uno entra allá en top.nic.br se pone el sitio de ustedes colocan el sitio de ustedes el mail de ustedes entonces ellos lanzan una lista con todo lo que se puede mejorar con información faltante uno solo por ejemplo ese sitio solo se puede acceder en IPv4 entonces uno va a tener mucha información sobre dónde debe actuar para mejorar el sitio para no seguir por más tiempo mucho más tiempo va un mensaje que es importante ustedes como administradores de red deben compartir información unos con otros acá tenemos listas de la CNOT listas de mail tenemos listas del Brasil Peering Forum donde pueden participar e intercambiar información así logramos resolver los problemas mucho más deprisa mucho más rápido con compañeros que ya trabajan en eso bueno no siempre no siempre buscamos nuestra información en listas de correo electrónico también podemos usar Telegram Facebook Whatsapp Discord busquen en su país para encontrar cualquier grupo de esos de discusión de redes y entonces encontrar información para mejorar la red acá dejamos los enlaces de las herramientas que utilizamos en la presentación que ya está en el sitio de la CNIC pueden mirar pueden bajar todas las herramientas que quieran y bueno creo que ya tenemos ya terminamos nuestro tiempo creo que no vamos a poder recibir preguntas pero dejamos nuestros contactos cualquier cosa búsquenos en las redes sociales o nos envían un mail es esto bueno muchas gracias ahora tenemos un pequeño espacio de preguntas si quieren realizarlas aquí en sala pueden acercarse al micrófono y creo que si nos pueden comentar si tenemos preguntas remotas bien no tenemos preguntas en sala entonces muchísimas gracias chicos nos despedimos con un fuerte aplauso nuevamente gracias muchísimas gracias